...algo cierreño aparente Para el compa Tasky le aparente Sale pues, vamos a seguir avanzando Vamos a mandar algo chicotellito por ahí Vamos a mandar el correo de los tres amarradores nuevamente Lo están pidiendo, lo están solicitando Vamos a complacer Sale pues, para el compa ya le doy un saludote también Sane y se compare Un, dos, tres Y seguimos avanzando aparente Y así se baila la cancha de Charay con Discomóvila ¡Pum! Y costa cierreña aparente Año del 59 Presentado el coñón El peso a México y el ganado Por toda la región Por el bosque había rodado Con el bosque había rodado Con el bosque había rodado Y el bosque había camión Y arriba, costa de Morete ¡Uh! Ese rancho de Aquebampo Era el centro de reunión No dio que era la camión Y dos hermanos de azona Uno para Nabucodón Y uno para el migrador Para el príncipe de Sinaloa Aparente ¡Uh! En buenos carros del sitio Me paseaban por el río Tomándose cervecerada Y me he de listo amarillo A costillas de Siqueiro También de Pancho Castillo Cuando cayó la perica Andaban a las guerreras El caujero panchete Esa es su larga de vera Arriba, arriba mi gallo Y los hermanos de Rangón Lo demostran lo interés Pero que debajo de puerta Me dieron que llegó el cuento Y el primero sin que te vi Que ni tu encuentro te fue Oye, chico morroyo Que no había un gran desgraciado Ahora me voy a decir Y el centro de mi ganado Yo no te voy a dejar En un marido en tu grado Y así suena la cosa Si arraña aparente Hay que bailarle Y ya mero se la acaba el agua El boli viejo Y así suena la cosa Y así suena la cosa La verdad te diré yo Con ese ron que te guarda La tierra lo que lo llevó Toda una marca grande En mi voz se los marcó Ya con esta y me despido No sé si se volve con él Este corrido es un cuento Que se ha llevado a los corazones Alguien termina el corrido De donde se va a ver Ahora pues ahí quedamos Con el corrido de los tres amarrones Vamos a enviar rápidamente Por este nos están pidiendo